¿Qué es el grado universitario de dietética? Tenía muchas ganas de ampliar mi formación en dietética porque soy técnico superior y en Asturias, desgraciadamente, no tenemos actualmente el grado universitario de dietética y entonces, como sabía que había oferta de hacer grados online y demás, me puse a investigar a través de internet, vi con varias universidades y entonces, entre todas las que analicé un poquito por encima, finalmente me decidí por la Isabel I. Pues realmente porque, a ver, para que sea presencial tienes que estar in situ en la comunidad autónoma, entonces en Asturias al no haberla y yo tener mi vida hecha en Asturias, estar trabajando en Asturias y demás, yo no me podía arriesgar a irme a otra comunidad autónoma sin un trabajo. Entonces, al final, mirando los pros y los contras, porque realmente el gasto económico es muy similar, como yo tampoco quería dejar apartado mi trabajo como técnico superior en dietética, pues decidí cursarlo online, probarlo, porque era un método que desconocía por completo y bueno, ya estamos en el segundo año. No dejas tu vida de lado, puedes seguir con tu vida y eres tú mismo quien te organizas. Yo siempre he sido una persona de estudiar de noche y entonces a mí, pues si yo tengo que asistir a unas clases, pues a las 8 de la mañana presenciales de la universidad, pues yo sí tengo la posibilidad de sentarme delante de un ordenador, tomar apuntes, escuchar audios de profesores o estar en contacto con ellos por correo o cualquier cosa o estudiar y demás de noche, para mí es mucho más productivo. Entonces, te permite eso que es mucho más flexible y luego realmente eso, gente que tiene niños, no es mi caso, pero que al final eres tú quien decide tanto cuántos créditos cursar, en cuántos años te planteas terminar el grado o los estudios que vayas a cursar y eres tú tu gestor. Es la universidad quien se adapta a tus necesidades.